El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 2, capítulo 16 El día de los muertos mexicano, Rulfo, La Niebla y Silent Hill. Una vez más, sean bienvenidos a The Monster Lurks. De forma anticipada les agradezco su atención y tiempo. Como ya es tradición, espero y deseo que se encuentren cómodos en su hogar, ya sea en la sala, estudio, recámara o donde mejor les parezca, pero con la luz apagada. Porque como bien saben, las criaturas de Silent Hill siguen la luz. En esta ocasión, debido a la celebración del Halloween y en nuestro país México, el Día de los Muertos, mejor conocida como el Día de los Santos Difuntos, decidí que además de hablar del tema regular, tocaría unos puntos interesantes sobre esta celebración y es que me trae recuerdos de un gran libro que fue Pedro Páramo, escrito por el gran Juan Rulfo. Claro, el que me recuerde a Juan Rulfo nuestra celebración del Día de los Muertos es porque también en cierta forma los temas de Silent Hill me remiten un poco a dicha obra. Antes de continuar, les recomiendo encarecidamente que, si no han leído Pedro Páramo, que lo hagan de inmediato, porque hablaré de la historia sin detenerme sobre detalles o el final y no quiero arruinarles una lectura tan agradable. Sobre el Día de los Muertos, hay que mencionar que los latinos tenemos una tradición muy rica y ancestral que después fue transculturizada por los conquistadores españoles y de esta fusión de culturas proviene esta celebración. Obviamente, hablo de nosotros los latinos en el sentido de que México ha dado en adopción dicha celebración que también se lleva a cabo en los hermanos países de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Argentina y hasta Perú. Pero no se ha quedado ahí todo el asunto, porque ahora sabemos que incluso en países de habla inglesa como Inglaterra y nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, también celebran este día. Lugares de México como Teotihuacán, Michoacán, la capital de México, Oaxaca, Chiapas y Yucatán tienen formas muy destacables de celebrar esta festividad. No se diga en el resto del país. Y no puedo dejar de mencionar mi estado que es Morelos, donde en lugares como Coatetelco, Amilcínco y Tepoztlán también se puede ver una hermosa celebración de estos días, porque en realidad son dos. El Día de los Fieles Difuntos, que es el primero de noviembre, y el Día de Todos los Santos, que es el 2 de noviembre. Y lo que hacemos con esta festividad es principalmente saber de dónde venimos, ya que quienes no recuerdan y honran a sus ancestros están condenados a ser olvidados. La festividad en la que celebramos a nuestros ancestros y recordamos cómo eran en vida, con amor y respeto, tiene raíces prehispánicas, que por cuestiones de tiempo y por el tema del canal, poco puedo tratar aquí. Pero son estas festividades las que finalmente me recuerdan mucho al libro escrito por Juan Rulfo, por el tema de la muerte, los ancestros, lo de las apariciones de quienes no parecen estar muertos, por el misterio de un pueblo. Como decía anteriormente, Silent Hill tiene, en mi opinión, un toque rolfiano, pero acomodado de forma inversa, mientras que en Pedro Páramo te das cuenta junto con el personaje de Juan Preciado que en Comala, al parecer, ya todos están muertos, y es con estos muertos con los que has estado hablando. En Silent Hill, el protagonista es quien está muerto, eso si tomamos el final, Bad Blues, donde Harry fallece en su jeep. Pero aún Silent Hill 2 tuvo un sabor un poco más fuerte a Rulfo, pues los personajes de Angela y Eddie también parecían estar muertos ya, con lo que quedaría la pequeña Laura como una especie de símil de Juan Preciado, quien hablaba con los muertos de un pueblo. Lo mismo podría decir de la película La escalera de Jacob, que también me hace recordar un poco la obra de Rulfo. Incluso Silent Hill 4 tiene toques de esta temática. Recordemos que Walter Sullivan ya estaba muerto y que los sueños en los que Henry se vio involucrado en realidad eran los de Walter. Pesadillas a los ojos de Henry. Claro que no se puede decir que Keichiro Toyama y el Team Silent se hayan inspirado en Juan Rulfo, pero en mi caso no puedo dejar de recordar a uno jugando al otro. Solo imaginen un Silent Hill inspirado por este gran escritor jalisciense. Imaginen una de las avenidas de Silent Hill como la avenida Rulfo. Si vamos a hablar de autores que hayan escrito sobre estos temas, aunque Juan Rulfo fuera considerado como realismo mágico y su obra Pedro Páramo como una novela revolucionaria, bien podríamos ponerlo junto a H.P. Lovecraft, a Edgar Allan Poe, o incluso al lado de escritores que tuvieron presencia en Silent Hill. Eso es definitivo. La niebla Ahora, como si de un capítulo doble se tratara, hablaremos de la niebla. Este elemento estuvo presente en todos los Silent Hill desde el original. Apareció en la segunda entrega, en la tercera, en la cuarta, en Origins, en Homecoming, incluso aparece en Downpour. Claro, no podemos hablar de la niebla sin hablar de la hazaña del Team Silent cuando entre 1997 y 1998 durante el desarrollo de Silent Hill debieron romper la barrera de la limitación del hardware de la primer Playstation y convertir esa limitante en un gran y genial acierto. La niebla aportó un elemento que englobó en el misterio a todo el pueblo y su inclusión no es nada más un mero parche, pues está inspirada también por obras como The Mist de Stephen King y apariciones que el mismo elemento hace en obras de otros autores de horror, incluido el propio HP Lovecraft, aunque sus textos no hayan sido usados como referencia hasta donde he podido corroborar, aunque Wikipedia y algunos youtubers digan lo contrario. Pero, ¿qué simboliza la niebla? Como es usual en este canal, busqué la referencia en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot y nos dice que la niebla simboliza lo indeterminado o indefinido. Es una fusión de elementos entre aire y agua. Aunque Sirlot alude a la nieve, un descenso de lo celestial y aduce una hierogamia como característica principal de ella, la niebla también puede tener estas características, ya que en el simbolismo de nube hallamos que la nube representa las formas de apariencias que siempre están en metamorfosis, que esconden la identidad perene de la verdad superior, es decir, de lo divino. En Silent Hill no es tan fácil averiguar el porqué de las cosas, ya que los eventos que ahí ocurren obedecen a las maquinaciones de las pesadillas de una niña cuyo destino fue sufrir por la superstición y la avaricia, la codicia y la inhumanidad de muchos que la rodeaban. La niebla es un agente de transición entre lo que no tiene forma, aquello a lo que le tenemos miedo, y las pesadillas definidas por el sufrimiento y los deseos de venganza. No podemos hablar aisladamente de la niebla y su significado sin hablar de Alesa, quien representa al mártir y a la inocencia, ya que ella en realidad no pudo llegar a la adolescencia. Recordemos que Alesa se manifiesta como una señorita adolescente de 14 años de edad, pero en realidad ella, luego de los 7 años, nunca pudo dejar el hospital porque estuvo ahí recluida debido a las quemaduras en su cuerpo, al cuidado de la también trágica Lisa Garland, que pese a la empatía que le tuvo, llegó a sentir probablemente asco y repulsión, mezclado con tristeza por la condición tan deteriorada de Alesa. Ya estoy preparando un especial también de este personaje. Siendo Alesa la inocencia y una mártir, es claro que su lugar está entre lo celestial, por ello tenemos que la nieve de la que hablamos en el capítulo anterior y la niebla son elementos que aluden a lo divino descendiendo a lo terrenal, donde el caos y la oscuridad representados por The Other World se amalgaman en representaciones demoníacas del tormento y miedo de Alesa. También Juan Eduardo Sirlot menciona que la ignorancia del mundo crea una niebla dorada. La niebla es también representación de la confusión y de la propia ignorancia como viene a luz de Sirlot, aunque en ese caso es dorada. Por último, la niebla es también la representación del misterio, de lo desconocido, como mencioné anteriormente, tanto que una de sus formas en inglés es mist, que es el prefijo de misterio. Aunque ignoro si etimológicamente están relacionadas mist y mystery, lo cierto es que a nivel simbólico es más que evidente que una va con el otro. Incluso en la Biblia es usada bajo este esquema simbólico. Por ejemplo, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, se lee Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En este versículo podemos observar que incluso la oscuridad es referida cuando se habla de la niebla. Y hablando de Stephen King, recordemos que su obra habla de criaturas desconocidas que se esconden en la niebla, una alusión a The Monster Lurks in the Dark. Y que la historia ocurre en Bridgeton, Maine, si les suena, es porque de hecho la pintura El Mundo de Cristina, en su contexto histórico, está ubicada ahí mismo. Y en algunas ocasiones, varios teorizaron que geográficamente Silent Hill estaría ubicado también ahí. Esto, antes de la película que lo situó en Pensilvania, por Centralia, aunque recordemos que este pueblo no tiene nada que ver con el videojuego. Además de estas referencias, entre las criaturas que aparecen en esta obra de King, hay una parecida a un pterosaurio, como los que aparecen en Silent Hill, que no son otra cosa que la representación de la repulsión de Alesa a los lagartos y ciertamente veía a algunos dinosaurios como tales. Así hemos llegado al final de esta entrega. Estamos por concluir la segunda temporada de The Monster Lurks, así que no se pierdan los siguientes capítulos en estos dos últimos meses del año. Espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho por favor, recuerden que aún estamos en pandemia, que en varios estados de México y en algunos países del mundo está habiendo casos de rebrotes. No salgan si no es necesario, disfruten estas festividades de Halloween o el Día de Muertos en sus casas. Nos vemos el siguiente viernes y recuerden, no vayan a encender la luz. El Día de Muertos dialogue 1. 2. 2. 3. 2.